Música Me ha devuelto hasta la gana de soñar De volver a ser pequeña Y yo bailaba hacia ti ¡Pah! ¡Pah! Y el verdudo hizo... Este realmente se hizo así Estaba acostado Se levanta Mira a la señora ¡Pah! 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 Me ha devuelto, te lo acepto Días de risa Ya tienes un doctorado En que te preste atención Me ha robado de mi tiempo Dos suspiros Uno con el que te escribo Otro ya se me olvidó Ay, si te cuento lo que has hecho tú conmigo Tú me has devuelto Sin yo pedirlo al mundo entero Me has devuelto amor Esa caricia que dejé donde yo no debía Tú me enseñaste Que el amor te hace grande Tan grande que en instantes Puede que a veces falte un poco el aire Tú me enseñaste Prometo amarte Ser tu compañera fiel La mamá de los puchuitos Tu aliada Tu hombre Tu hombre En el cual llorar En los momentos difíciles Y tu compañera de bailes En los alegres Hasta viejitos Te amo La ilusión de ser más libre Y de volar Me has devuelto sueños que eran imposibles Todo lo que estaba lejos Con tu amor se me acercó Ay, si te cuento lo que has hecho tú Hoy es un día especial que jamás olvidaré Eres mi amor más grande Me cambiaste la vida y le diste sentido a mi vida Me has convertido en un hombre del cual estoy orgulloso Prometo hacerte fiel Y te amaré por siempre Caminaremos juntos hasta viejitos De que a veces falte un poco el aire Tú me enseñaste Lo que nunca nadie Tú me has devuelto todo lo que alguien un día me quitó Tú me has devuelto Sin yo pedirlo el mundo entero Me has devuelto amor Esa caricia que dejé donde yo no debía Tú me enseñaste Que el amor te hace grande Tan grande que en instantes Puede que a veces falte un poco el aire Tú me enseñaste Lo que nunca nadie Tú me has devuelto todo lo que alguien un día me quitó Tú me has devuelto Tú me has devuelto el mundo entero Corazón